Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis, ya son las nueve con cuatro minutos y es tiempo de presentarle a usted a nuestros invitados del día de hoy, está con nosotros como cada martes, Oscar Pineda, buenos días Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. Y también me acompaña hoy en el estudio Arturo Rosas, bienvenido Arturo. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Si les parece les comparto la temática que hoy tendremos sobre la mesa, vamos a platicar sobre esta declaración del gobernador Américo Villarreal Anaya, que criticó la instalación de boyas con navajas que colocó el gobernador de Texas, Green Abort, para esto como una barrera fronteriza sobre las aguas del río Bravo para evitar el paso de migrantes de México a Estados Unidos. Sobre el tema, el mandatario estatal aseguró que el muro flotante tiene un sesgo electoral y subrayó que al ser una sociedad globalizada, lo que se debe de priorizar es enlazar ambas regiones fronterizas y no actos que dividan. Esa es la temática del día y la declaración, por supuesto, del gobernador Américo Villarreal Anaya sobre este tema de las boyas en el río Bravo. ¿Cuál es su opinión sobre esta instalación de esta barrera flotante, Oscar? No, bueno, pues desde luego reprobable todo acto que atente contra la integridad de las personas, en este caso de los migrantes, que bueno, entendemos que salen de sus países con una intención, que es llegar a Estados Unidos y una de las rutas, pues es desde luego Tamaulipas, ¿no? Pese a todo, a todos los problemas de inseguridad que esto conlleva para ellos, sigue siendo Tamaulipas una de las puertas de acceso para los Estados Unidos. Y bueno, pues es una acción que ha sido calificada incluso de inhumana por organismos internacionales. El mismo gobierno de los Estados Unidos, entiendo que incluso algunos congresistas se pronunciaron en contra de esta valla o de este muro acuático, no sólo porque viola reglamentos, no sólo porque no tiene o no tenía esos permisos que se requieren para la instalación de cualquier artefacto o de cualquier cosa dentro de lo que son los límites de aguas internacionales, sino que también, bueno, pues esto implica que requerían de ciertos permisos que no los consiguieron y que como bien dices, bueno, pues tiene que ver mucho esto con el tema electoral que se está viviendo en el vecino país, concretamente en el vecino estado de Texas, donde, bueno, pues históricamente ha habido una hermandad entre Tamaulipas, Texas, México, Estados Unidos, desde luego, y que, bueno, pues este tipo de situaciones que no es nueva tampoco, también hay que decirlo, son, recordemos aquellos muros enormes, aquellos también operativos contra los migrantes, y que, bueno, pues esto finalmente siempre enrarece la situación dentro y fuera de México. Ok, correcto. Arturo Rosas, ¿qué opinas sobre estas boyas que fueron instaladas en el río Bravo? Evidentemente es algo muy grotesco y hasta criminal en el sentido de la forma en que están instaladas, para poder lastimar y poder herir, y evidentemente detener el paso de los inmigrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos, pero hay que partir también de algo, la política de Estados Unidos, o el mensaje que Estados Unidos siempre ha dado es que yo no te prohíbo que entres a mi casa, pero para entrar tienes que cumplir determinadas reglas, cumple con esas reglas y podrás entrar, no te impide. Sin embargo, como bien se ha dejado sobre la mesa, el tema es que en lo electoral, y ahora con los demócratas y los republicanos en una carrera por la presidencia y por las gobernaturas en Estados Unidos, pues se ha iniciado a lo largo de la frontera con Texas y México una serie de estrategias adicionales ahora con el gobernador Greg. Esto incluye a los policías estatales que arrestan rutinariamente a los inmigrantes y que todo por el delito de allanamiento de morada que ellos lo consideran, para poder expulsarlos y aparte criminalizarlos y así cerrarles por completo las puertas a los Estados Unidos. Las tropas finalmente de la Guardia Nacional de Texas desarrollan, están instalando alambres de púas a lo largo de las orillas del río Grande, del río Bravo, y los guardabosques estatales patrullan el río en botes rápidos, pero al mismo tiempo están, al momento de detener a alguien, están arrojando a las familias. Me parece que por eso la postura del gobierno de Tamaulipas en considerar algo muy estridente la forma en que se está haciendo esta acción por parte del gobierno del gobernador Greg Abbott, pero además involucrarlo todo esto como una acción para lanzar mensajes al electorado en Estados Unidos de la política de defensa a su país. Todo está relacionado con eso y me parece que hasta el gobernador de Tamaulipas fue políticamente muy propio para poder llevar a cabo las expresiones de lo que hace el gobierno de Texas en la frontera del río Bravo. Ok, correcto. ¿Y qué opinas, Oscar Pineda, de la postura que tomó el mandatario estatal? ¿Coincides con Oscar? Digo, con Arturo. Sí, desde luego. Yo creo que el gobernador hizo lo que es políticamente correcto. Debía pronunciarse sobre esto que ya es, o que ya se estaba tratando incluso a nivel nacional. Era necesario que el gobernador fijara una postura y una posición de Tamaulipas al respecto. Y me parece correcto que se haga este llamado a la reflexión de las autoridades tejanas, de las autoridades norteamericanas, para que no por este asunto electoral se afecte la integridad ni los derechos humanos de ninguna persona. Sabemos que, como lo decíamos, finalmente las relaciones entre Tamaulipas y Texas siempre han sido históricamente buenas, por llamarlo de alguna forma. Generalmente hay lazos de colaboración entre ambos estados. De hecho, recientemente el gobernador estuvo acordando con autoridades norteamericanas y autoridades tejanas. Estuvo el embajador de Estados Unidos en México, estuvo en Nuevo Laredo y en algunas regiones. Y se habló del trabajo conjunto en regiones de Tamaulipas, de todo lo que comprende la franja fronteriza. Y bueno, pues el tema migratorio siempre va a ser el tema sobre la mesa entre México y Estados Unidos, entre Tamaulipas y Texas, desde luego. Sí, claro. ¿Ustedes qué creen? Aparte de la postura del mandatario estatal, que coincido con ustedes, creo que estuvo a la altura y fue necesaria, aparte la intervención al menos políticamente correcta, como lo que señaló. ¿Creen ustedes que en este tema migratorio, como dices, Oscar, que es complicado y que siempre está sobre la mesa la temática de la cuestión migratoria, ¿ustedes creen que con un diputado, justo como se hablaba hace algunos meses, de que se tenía que tener un diputado migrante, se pudieran mejorar las relaciones, se pudieran trabajar más constantemente sobre los temas que atañen o que afectan a los migrantes? ¿Qué opinas? Bueno, lo platicamos hace una semana, precisamente el término de esta mesa, y bueno, decíamos que será importante siempre y cuando el representante o el diputado migrante sea verdaderamente un líder de organizaciones migrantes, obviamente tendríamos que ver cómo sería y si sería, o tendría que ser por fuerza tamaulipeco, Bernardo Arturo, sí, desde luego. Entonces, bueno, pues también esto ya, creo que sí, sí sentaría precedentes, creo que sí serviría, siempre y cuando sea bajo esta figura de una figura de liderazgo, que no sea un migrante que recién cruzó o que va y viene, porque bueno, finalmente en la frontera tenemos esa dinámica. La gente de Reynosa, mucha gente de Reynosa cruza Estados Unidos todos los días a realizar alguna actividad y regresan a sus casas a dormir, o están dos días allá y luego regresan, y así es esa dinámica. Entonces, yo creo que si se buscara que ese representante popular fuera una persona que verdaderamente representara los intereses de los migrantes, sí serviría porque sería alguien que conocería de viva voz las penurias que pasan los migrantes para poder llegar al sueño americano. Sí, porque es muy distinto a quien, pues, ha vivido en carne propia la cuestión, como tú dices, las penurias o la situación de no tener documentos y tener que buscar un sustento en el vecino país del norte a quien tiene papeles y a lo mejor va de compras a Estados Unidos o trabaja, pero de una cuestión ya formal con documentos. ¿Tú qué opinas, Arturo Rosas? ¿Crees que un diputado, un legislador trataría de abonar en esta temática o sería un buen vínculo para evitar este tipo de atropellos o de cuestiones que incluso atentan contra los derechos humanos de los migrantes? Pues, va a ser muy interesante abordar esos temas y más con quienes lo han vivido o tienen años viviéndolo y particularmente ahora porque desde hace, durante más de dos años, el gobernador de Texas ha estado experimentando los límites legales para poder luchar contra la inmigración. Entonces, quienes han sufrido ese proceso y que sean tamaulipecos elegidos o quien vaya a ser elegido por la vía plurinominal, entre los primeros siete lugares, como diputado plurinominal en su calidad de inmigrante, va a traer el tema con mayor énfasis, porque seguramente será aquel inmigrante tamaulipeco que está relacionado con las organizaciones de inmigrantes o indocumentados que apoyan en Estados Unidos o en el Valle de Texas para poder frenar una serie de políticas radicales contra los indocumentados. Hemos visto cómo los últimos flujos de deportaciones han estado aumentando. O sea, al contrario a lo que se pudiera pensar, las deportaciones han estado aumentando y no solamente aquellos que habían estado en prisión, sino realmente las redadas que se hacen en empresas, en maquiladoras, en restaurantes, están en aumento. Y bueno, evidentemente el gobierno de Gregg sigue haciendo un esfuerzo. Tiene él un operativo que le llaman Operación Long Star y ha sido ampliamente popular en Texas, incluso entre muchos demócratas, porque mientras se esperaba que su costo, que ya supera los 4 mil millones de dólares, ahora supere los 9 mil millones de dólares. Imagínate, le siguen invirtiendo todavía para poder frenar la inmigración. Y eso sigue siendo aterrizado electoralmente. Entonces, me parece que vamos a tener nuevos temas con alguien que conozca las relaciones bilaterales en materia de inmigración o inmigrantes para poder iniciar nuevas defensas, nuevos discursos de Tamaulipas. Algo que solamente desde la frontera se puede escuchar o se puede demandar y más en el valle. Pero me parece que ahora que se genere desde el centro, pues va a estar en el tema la defensa de los migrantes nuevamente desde la capital. Sí, es cierto. Y que aquí ya un tema adicional sería la cuestión de esa obligación que tienen los estados, los gobiernos de generar condiciones laborales adecuadas y dignas para evitar ese tipo de problemas que tal vez atraviesen o seamos paso de otros países, pero que no sean los mismos mexicanos los que traten de buscar un espacio laboral allá en Estados Unidos. Tal vez eso sería una muy buena solución. O empezar desde ahí, creo yo. Y regresando al tema de las boyas, de esta cuestión de barrera flotante, ¿ustedes sí creen que va a funcionar esta estrategia de la barrera fronteriza? Oscar. Bueno, como todas las acciones que llevan a cabo las autoridades de migración en ambos lados de la frontera, creo que de algún modo van a cumplir un objetivo hasta que llegue el ingenioso que logre romper esos cercos, pero con lo que ya decíamos, con los riesgos muy altos de que las personas sufran más de lo que sufren ya en este intento de llegar a Estados Unidos. Hablamos de artefactos que están diseñados para disuadir, pero estos métodos de disuasión son básicamente pues de horror. Hablamos de artefactos que hieren, que generan un daño físico a las personas, que bueno, ya no hablemos de los daños emocionales, ¿no? Esos los sufren a partir de que salen de sus casas en sus países o aquí mismo en México. Y estas vallas son para todos, ¿no? Para todos los migrantes, no solo son pensando en los migrantes sudamericanos. No, es para todos. Esto es para todos y aquí van los mexicanos también. Por eso creo importante que los gobiernos, en este caso el gobierno de Tamaulipas, se haya pronunciado en torno a esto. Creo que el gobierno federal también debe alzar la voz en torno a esto, a esto que está ocurriendo en la frontera. Pero hay mucho más. Esa es la forma visible, la forma en que pues están afectando a los migrantes o tratando de frenar a los migrantes con métodos verdaderamente horrorosos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también habría que preguntarnos qué pasa con las agresiones que sufren los migrantes de este lado, qué pasa con los abusos policíacos contra los migrantes. Esos también hay que ponerlos en la mesa y en el ojo y en el punto de la opinión, porque esa parte nos corresponde también a nosotros. Y también son violaciones a los derechos humanos. Y aquí es importante hacer un paréntesis, ¿no? Y comentar, aquí en México tú dices los temas que se tienen de cuestiones graves o problemas que enfrentan los migrantes y que aquí el Estado mexicano pues sí tiene una obligación. Tenemos tratados internacionales. El tema de las boyas flotantes de Estados Unidos, podemos pensar, nosotros lo vemos como una violación a sus derechos, una cuestión que los agravia físicamente, que les causa daño. Pero allá en el vecino país del norte, pues no tiene ningún tipo de obligación porque pues ellos no son parte de ningún tratado. No se le puede hacer incluso ningún tipo de observación internacional. Y pensamos que es una medida extrema lo de las boyas, pero ¿a poco no es tan extremo como tenerlos a la intemperie en las plazas, sin sanitarios, sin servicios médicos, buscando cómo ganarse la vida, algunos incluso ya siendo presa de la delincuencia? Sí, porque le comentaba a usted, yo en más de una ocasión les he referido de que a veces se quejan los migrantes de la comida, pero pues es que tenemos la obligación, el Estado mexicano tiene la obligación de darles educación, salud, comida, techo, todo lo que interfiere incluso hasta un espacio laboral. Eso es una obligación que ya tenemos y no es nueva, es un tema que ya se tiene años con esta cuestión de tratados internacionales. Nos vamos a una pausa, si les parece, no tardamos y regresamos con más de la Mesa de Análisis. H.E.B., lo mejor para ti. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece la licenciatura CEN, Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología. Disponibles en dos modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 3163032 y 3163033. Visítanos en el 10 Allende Esquina. Encuentra tu vocación, Se Gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la Mesa de Análisis. Hoy me acompaña en el estudio Oscar Pineda, también Arturo Rosas, y estamos platicando con usted sobre estas boyas que se instalaron en el río Bravo, esta barrera flotante que se instaló por el gobierno de Texas y que ante esta situación hubo declaraciones del mandatario estatal del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, que criticó la instalación de estas boyas con navajas que causan daños, por supuesto, a las personas, a los migrantes que cruzan o que intentan cruzar por ese punto, por el río Bravo. Y que él señaló, el mandatario estatal, que lejos de buscar una cuestión que pudiera agraviar a los migrantes, pues que deberían de ser un vecino, al ser vecinos de Texas, pues deberíamos de buscar una cuestión de priorizar, enlazar ambas regiones fronterizas y no actos que dividan. Esa fue la postura del gobernador Américo Villarreal Anaya ante la instalación de estas boyas. Platicábamos su opinión sobre este tema, también hablábamos contigo, Oscar, antes de irnos a la pausa, si consideras que esta instalación de una barrera flotante pudiera reducir los niveles de migración, si pudiera funcionar, que es una estrategia que se implementó justamente con ese fin. ¿Tú qué opinas, Arturo Rosas, va a funcionar? Bueno, es que la política migratoria que estamos viendo evidentemente es inhumana, o sea, la forma en que esta nueva estrategia que se ha implementado para instalarlo en todo el río Bravo, pone en peligro y en riesgo a los inmigrantes. Pero también hemos visto que la frontera de nuestro país, pues vive una incontinencia de errores, o sea, tampoco tenemos una política migratoria sólida que respete los derechos humanos como debería de ser, porque no tenemos… mira, la principal acción cuando un policía o un agente de inmigración trata de frenar a un migrante, el Estado o el gobierno federal se va contra ellos. No tiene ninguna defensa ese policía tampoco. Y eso es porque el gobierno federal, como muchos otros errores, ha caído. No tuvo la suficiente creatividad para poder poner un mayor orden en la frontera sur y evitar tanto paso de migrante. Solamente veamos, ¿quiénes son los que están intentando cruzar mayormente hacia Estados Unidos? Ya no son el mexicano, o sea, ya los mexicanos están en un porcentaje muy mínimo, que no significa que lo estén haciendo, evidentemente sí, sí los hay. Pero incluso los deportados, ahora el mayor número de deportados no son ni tamaulipecos y vienen de otros estados, pero ya son centroamericanos los que están siendo deportados. Las estadísticas están cambiando por los mexicanos y esa es una muestra que nos da de cómo los flujos han estado aumentando, que, digo, finalmente Estados Unidos podemos criticar sus políticas porque son inhumanas para poder frenar la inmigración, no les da de otra forma, pero recuerda que hubo una etapa por el valle, por Tijuana, que utilizaban escopetas con balas de goma para poder frenarlos y hubo gente que tuvo heridas muy graves también. Bueno, pues eso ya estábamos hablando de una declaración ahí terrible. Y luego los cercos. Oye, este, hubo agentes o ha habido casos, agentes de migración que han disparado desde Estados Unidos hacia el lado mexicano para frenar a los migrantes, a los indocumentados. Pues evidentemente que vemos políticas inhumanas en materia de migración, pero también hay que voltear a ver lo que el gobierno federal ha permitido hacer en la frontera sur. ¿Cómo han crecido cascadas de migrantes, de indocumentados, de venezolanos, de hondureños, de guatemaltecos? Que bueno, hay un libre tránsito. Sí, las políticas de nosotros son diferentes. Existe un libre tránsito, no lo puedes frenar. Le adviertes lo que va a pasar y aún así en sus consecuencias él sabe si quiere seguir. Pero no son tan rígidas como las de Estados Unidos. Y me parece que debe de haber un mayor orden. O sea, no debe de ser tan flexible el gobierno federal. Y sin embargo, vemos que en este sexenio se equivocó. Y se equivocaron desde los discursos. Sí. Bueno, yo creo que políticamente sí puede funcionar esa estrategia en términos generales, al menos para Texas. Pero una lesión grave para, en este caso, para los migrantes. Sí, exactamente. Pero frenar, disminuir. Mira, el problema que tenemos ahorita en la frontera de Tamaulipas es que quienes no logran pasar se siguen manteniendo en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Miguel Alemán, en Colombia, por Nuevo León. Este, que tratan de pasar, pues va a ser imposible que el que logren, porque no son ya las políticas que están más adecuadas para ellos. Sí, es correcto. ¿Con qué nos quedamos? El tema de hoy, Oscar. Complicado, por cierto. Bastante. Es un tema, a mí me parece que yo resumiría esto como las boyas son una medida inhumana. Inhumana, completamente, que no deberían ser. Y coincido, y quiero coincidir también con Arturo Rosas, creo que al gobierno le ha faltado, al gobierno mexicano le ha faltado ser más enérgico en la cuestión migratoria en la frontera sur, que es finalmente de la desde donde parte el problema, para los estados que ahora, que estamos acá en el norte, creo que si allá se tomaran las medidas necesarias y se dejara este discurso de, pásenle, les voy a dar trabajo a todos, yo creo que tendríamos este problema no tan grave, ¿no? Pues sí, pero ya no se puede hacer un revés en la política que se tiene, digo, ya se hizo en su momento. Es que son progresivos, no se puede ir para atrás, ¿no? Porque son derechos humanos, derechos de los migrantes. No, pero a futuro creo que las políticas públicas deberían ir enfocadas a ir remediando o ir acomodando los temas migratorios para que no siga fluyendo como está fluyendo ahora, ¿no? Sí. Hay una serie de casos en materia, si vemos los temas de la frontera, ya ni siquiera del centro, pero solamente de la frontera, todos o muchos de los sectores económicos quieren concentrarse ahí y no ha habido gobernadores o no ha habido alcaldes o no ha habido políticos o legisladores que puedan crear riqueza hacia el centro o más hacia el sur. Generar una inversión que genera riqueza, no solamente el consumismo, para poder ir despresurando la frontera y generar mayores oportunidades. Y mira que lo que está pasando ahorita en el río Bravo, aparte de las boyas, quien logre pasar hacia Estados Unidos se va a encontrar aparte con una barrera de alambre de púas. O sea, es un adicional que están instalando todavía. Y si aún así llegaras a pasar, pues de aquel lado ya está la policía. Ya está, es imposible. Está muy peligroso ahora para ellos quienes de manera indocumentada tratan de cruzar con los niños porque hasta hay órdenes de arrojarlos nuevamente hacia el río Bravo, si llegan a cruzar las boyas. Y que es imposible cruzarlas porque son boyas que hacia el fondo es un metro, más o menos da un metro de profundidad. O sea, te tienes que sumergir y cruzar todavía es muy peligroso. Sí, sí, es peligroso aparte sin contar las cuestiones. Es imposible. Sí, aparte de las cuestiones de los, ¿cómo se llaman? De las cuestiones turbulentas que están en la parte de abajo, que esto es lo que provoca que se ahogan muchas personas. Claro, porque aparte de la corriente, las ramas son las que hacen que te atores ahí. Sí, es cierto. Y es lo grave también, creo, Arturo Iglus, que va a haber gente que lo va a intentar. Ah, sí, efectivamente. En esta angustia de querer cruzar. Es que no hay trabajo. Ese es el punto. Yo creo que coincido contigo y contigo, Óscar y Arturo, que se tiene que empezar primero con una política de crear espacios laborales para que esto se acabe, pero se limite de alguna manera, no con barreras, sino con espacios laborales, oportunidades. Si le parece, con eso cerramos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gusto saludarlos. Óscar, gracias. Gracias, muy buenos días. A nombre de todo el equipo de Hora de Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.